Miguel, el viernes estuvimos conversando también con gente sobre este tema del impacto de bicicenda y nos habían confirmado Augusto Infrán y Alejandro Conti que no había habido ninguna consulta de parte de la municipalidad con los frentistas de la calle Palma y tengo entendido que mañana ustedes están organizando una reunión mucho más grande, ¿es correcto? Sí, es correcto. La verdad es que los frentistas a los cuales, te aclaro también que yo soy el abogado de la firma Pérez Ramírez y compañía y también he sido designado representante de Acecha, que es la asociación de comerciantes del Centro Histórico de Asunción. Hay un reclamo generalizado de los frentistas y comerciantes de la calle Palma en el sentido que no han sido partícipes de esta implementación que en definitiva afecta muchísimo el desenvolvimiento de las empresas. El caso particular de Pérez Ramírez y compañía fue fundado en 1947, o sea, 76 años que estaban en plaza y obviamente con esta medida restringida no existe la posibilidad de seguir operando el negocio en la zona y los demás comerciantes. Yo tengo aquí 95 firmas, Enrique, 95 empresas que han firmado este reclamo al municipio respecto a que no han sido consultados y creo que hubo una omisión gravísima en el sentido de que no se previó la parte operativa de los comercios que están. Nosotros pensamos que esto es el mazazo final al microcentro que viene siendo afectado por medidas tomadas por administraciones anteriores y por estas sin considerar a los comerciantes personales. Mira, Miguel, yo osa que tengo posición retomada sobre este tema, así que voy directo al grano porque la verdad es que no tenemos tampoco demasiado tiempo, porque hoy prácticamente se eligió un nuevo ministro de la Corte Suprema, así que voy directo al grano, mi querido Miguel. Yo creo que acá hay que revertir esto y hay que demoler esa bicicenda. ¿Pero por qué te digo esto? ¿Te digo esto porque estoy fanatizado? No, no, no. Porque no es verdad que la municipalidad pueda imponer a la ciudadanía soluciones mesiánicas sin consulta con los afectados que tienen derechos adquiridos. Pero además, mi querido Miguel, y termino con esto para que vos puedas responder. Esta bicicenda, discúlpenme, es un negociado. ¿Y yo por qué sé que es un negociado? Porque ahora tenemos los documentos. Esto es un negociado donde el PNUD le entrega a funcionarios municipales 4 millones de dólares. Está en el documento presupuestario para esto, mientras que la construcción material de esta porquería es 1 millón de dólares. Entonces, mi querido Miguel, mi punto, y yo se pregunté el viernes también a Augusto y a Alejandro, acá no es que tenemos que sentarnos a que el municipio venga a cumplir la obligación que tenía de hacer la consulta con anterioridad. No, no, no. Señores, ustedes deben demoler esta bicicenda. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando. Y al respecto, creo que hay una cuestión muy grave. Acá se está violando el derecho al trabajo. Que tiene una garantía constitucional. El artículo 86 habla de que se va a garantizar el derecho al trabajo. Y con esto, las empresas que están operando sobre la calle Páramas, fundamentalmente, se van a ver obligados a cerrar sus puertas. Es decir, si hablamos de sostenibilidad, sostenibilidad significa que tiene que haber una coincidencia económica, un soporte económico, un social y un soporte ambiental. Estos son los tres ejes que tiene que, vamos a decir, establecerse para que haya sustentabilidad. Nosotros no estamos precisamente en contra de esta iniciativa. Lo que estamos cuestionando es el diseño de esto. ¿Por qué la calle Palma es el centro de la ciudad de Asunción donde están instalados los comercios? Y sabemos que dos cuadras más abajo, ni una mosca huela. Entonces, ¿por qué afectar nuevamente la calle Palma, que ya ha sido objeto de gestión en su tamaño? Y ahora, las empresas no tienen un horario de carga. O sea, ¿cómo vamos a operar y no podemos estacionar para por lo menos bajar nuestras mercaderías, sacarlas y meterlas? Esa es la pregunta que yo me hago. Yo creo que la municipalidad tiene que revisar esto y modificarla. No está mal que ellos acepten que se equivocaron con esto y que puedan hacer una nueva reformulación del plan. Nosotros no tenemos problema con eso, pero tengan los derechos adquiridos de las empresas que están sobre la calle Palma.